Yeah, yeah, esto es fantástico, Lion Records, ya la sabes Que suene básico, cuerpo y alma, después de todo Y entre humo he quedado solo, tengo miedo pero ya ni modo Después de eso he quedado roto, tu recuerdo me quita todo Siento frío y no encuentro el modo, para olvidarte después de todo Yo te perdoné y todo acabó, solo me quedé sin tu amor Tanto tiempo ya ha pasado, ahora me he quedado ahogado Me dejaste abandonado en una jaula ando encerrado En mi cama ando acostado, prendiendo otro pa' andar volando Solo quiero olvidarlo, quiero que sepas que todavía recuerdo esos besos Que se llevo el viento, neta que me siento muerto Estoy vacío así como un desierto, así como un desierto Siento frío y no encuentro el modo, para olvidarte después de todo Yo te perdoné y todo acabó, solo me quedé sin tu amor Siento frío y no encuentro el modo, para olvidarte después de todo Yo te perdoné y todo acabó, solo me quedé sin tu amor Y entre humo he quedado solo, tengo miedo pero ya ni modo Después de eso he quedado roto Yo te perdoné y todo acabó, solo me quedé sin tu amor